Hola, bienvenidos a un programa nuevo de All Responde, el Word Responde. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante de Gina, que nos dice si los miedos son aprendidos o innatos. Pues bien, desde siempre se ha creído que había estos dos orígenes. Un origen más innato, que nacíamos con una serie de miedos y en la edad adulta seguíamos teniéndolos. Y después un origen más aprendido. ¿Aprendido de qué? Aprendido de nuestros referentes. ¿Quiénes son? Nuestros padres, madres, hermanos, tíos, profesores, etc. Los últimos descubrimientos en neurociencias dicen que nosotros podemos aprender y desaprender cualquier tipo de miedo, gracias a la neuroplasticidad. Así que la respuesta es, todos los miedos son aprendidos.